Somos la esperanza, los protagonistas, realizando un sueño de esa relación que no ha sufrido. ¿Nuevo programa? Sí, los protagonistas han vuelto y lo hacemos de una forma muy especial, con una de las tradiciones de nuestra ciudad. Nuestras bodegas que forman parte del patrimonio artístico, patrimonial y también empresarial de Sanlúcar. Es la esencia de nuestra tierra. Como ven, súper, súper bien acompañada. Voy a presentar a la chica, que ya ella es más protagonista que yo en numerosas ocasiones. Y ha pasado de venir, estuvo con nosotros también en la iglesia de San Nicolás. Genial entrevista. Y ahora, Úrsula, muy buena. Hola, aquí estamos otra vez. ¿Y tú sabes dónde estamos en una qué? En una bodega. Anda, vamos a presentar a tus compis, ¿vale? Vale. Bueno, a mi derecha se encuentra ya Antonio, muy buena. Buena, Aurora. ¿A quién vamos a entrevistar, Antonio? Pues a Francisco Yuste. ¿Y Francisco Yuste quién es? Cuéntame, pero poco, porque nos están viendo y ellos quieren saber mucho. Yo creo que es un empresario de Sanlúcar. Un empresario de Sanlúcar, muy conocido. Y a la izquierda, cerrando este magnífico grupo, nos encontramos con Fernando. Muy buena, Fernando. Muy buena, Aurora. Cuéntame, dicen que estamos en una bodega. Bodega de Francisco Yuste, empresario de Sanlúcar. ¿Tú cómo ves esta entrevista? Muy bien. ¿Crees que va a salir bien? Sí, claro. ¿Te gusta a ti el mundo de las bodegas? También me gusta. También. ¿Y a vosotros, chicos? También. ¿A ti te gusta? Sí, porque mi abuelo tenía el bar de La Habana. ¡Ah, el bar de La Habana! Muchas tradiciones en Sanlúcar y nosotros seguimos descubriendo con quién, con los protagonistas. ¿Entramos a conocer a Paco y usted? Sí, entramos. Vamos para adentro. Somos la esperanza, los protagonistas, realizando un sueño de esa nación que no ha sufrido. Somos la esperanza, los protagonistas, realizando un sueño de esa nación que no ha sufrido. Bueno, don Francisco Yuste, ¿está usted preparado? Pues la verdad que no sé, porque con este elenco que hay aquí miedo me da, miedo me da. El miedo te tiene que dar, ¿eh? Porque están aprendiendo un poco más cada vez, las preguntas las hacen ellos, yo no me he metido en nada, absolutamente nada. Y bueno, estamos encantados, chicos, de estar en esta bodega de Francisco Yuste. Estabais deseando conocer una bodega, deseando, y dijimos, ¿a qué casa vamos a ir mejor que la de Paco Yuste? Pero ahora te toca a ti, Paco, someterte a unas cuantas preguntas, son pocas, pero alguna más complicada que otra. ¿Vamos al lío, chicos? Venga, Antonio, empieza tú. ¿Desde qué año es empresario? ¿Desde qué año soy empresario? Yo creo que nací empresario, porque estuve con mi abuelo, con mi padre en los negocios, y desde entonces, la verdad, eso es una cosa que se nace con ella. Yo creo que el empresario se nace, entonces, pues hace mucho tiempo, desde que nací. Lo tenías claro, ¿no, Paco? Lo tengo claro. Bueno, para que cambiarlo, sí. Es que desde chicos quiere ser empresario y ha sido empresario. Úrsula, vamos al lío. ¿Cómo se hizo la primera empresa? Sí. La primera empresa, yo creo que ya nací con ella, vamos. La primera empresa era una fábrica de gaseosa, una fábrica de cifones, que tenía mi abuelo, tenía mi padre, y de esa empresa es de donde salió todo. Yo empecé a trabajar con mi padre, y después ya me hice cargo yo de la primera empresa que yo tuve, fue el Juste Distribución, que era aquí en San Lucas, que hoy es baratito, Juste San, y esa fue la primera empresa que regenté yo. Una cosa es trabajar y otra cosa es ser ya el que manda. Y entonces, desde entonces estoy yo aquí, eso desde el año setenta y tanto. Año setenta y tanto que habrá llovido bastante de la forma de dirigir una empresa, ¿no, Paco? Ya ha llovido bastante, sí. ¿Cuántas empresas gestionas? Vamos a ver, gestionas bastante, por lo menos unas quince empresas tenemos ahora mismo en activo, entre campos, bodegas, distribuciones, en fin. Hay por lo menos quince empresas, el transporte también, hay bastantes empresas. ¿Cuántos trabajadores tiene a su cargo? Los trabajadores fluctúan mucho, fluctúan mucho. Yo creo que ahora mismo estaremos por encima de los doscientos, porque en verano siempre con el tema de distribución se amplía la plantilla bastante. Entonces, ahora mismo en verano pues estaremos por los doscientos y algo. Que en la época en la que nos encontramos y con la tasa de paro es importante, ¿verdad, Paco? Una apuesta importante. Hombre, yo creo que sí. El tema está en que yo cuando meto a la gente me cuesta mucho trabajo después de dejarlo parado. Y hay veces que incluso en invierno hay algunos puestos de trabajo pues que se quedan, ¿no? Claro. Entonces la verdad es que... Hay que seguir, hay que seguir. Úrsula. ¿Su familia colabora en la empresa? Mi familia colabora en la empresa, claro que colabora. De hecho ya hay cuatro hijos míos que están trabajando en la empresa. Y la que más colabora es mi mujer. Mi mujer es la que más colabora en la empresa, porque es la que yo llego allí a mi casa y es la que me dice todo lo que tengo que hacer. Y como me dice una cosa y otra, nunca se equivoca. ¿Sabéis cómo se llama su mujer? No, no. ¿Cómo se llama, Paco? Como tú. Aurora. Nombre de manzanilla. Aurora. Y Paco ha terminado con Aurora en todo sitio. En todo sitio. En todo sitio. Mi suegra Aurora, mi mujer Aurora, mi hija Aurora, mi nieta Aurora. ¿Cómo que tenéis la consulta de poner el nombre? No. No, los nombres ya es tradición en la familia. Llama a una y aparecen todas. A todas, todas. Llama a una y aparece la suegra, la mujer. Venga, Fernando. Tiene un gran complejo empresarial. ¿Cuál es el secreto de su éxito? El secreto del éxito es el trabajo. Trabajo, ¿eh? Trabajo. Yo siempre lo he dicho en algunas entrevistas. Mi padre siempre decía un dicho que es muy sencillo. Para ser hombre y triunfar en la vida hay que tener tres partidas. Hablar poco, trabajar mucho y no lavarse en su vida. Pero sobre todo trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Mientras que se está trabajando no se está pensando en otra cosa. Y yo trabajo de día y de noche. Es que hay que trabajar muchísimo, chicos. El éxito. Disciplina, trabajo. Disciplina, trabajo. ¿Tienes negocios internacionales? Hombre, los negocios internacionales, por ejemplo, son las bodegas. Negocios internacionales son de exportación también, que traemos algunas cosas de fuera. Pero sobre todo ahora con las bodegas sí estamos exportando mucho. Es muy gratificante que el vino de San Lucas esté cada vez más fuera de aquí. Y que estemos vendiendo cada vez más de lo que estamos vendiendo en nuestra bodega. Venga, Úrsula. Vamos al lío. Yo no sé si estoy siendo muy escueto o... Puedes hablar todo lo que tú quieras, Paco. Es que no sé las preguntas que tenéis. Bueno, son unas cuantas, pero tú... Enróllate, enróllate, cuéntale curiosidades. Muy bien. ¿Cuál considera que es tu mayor éxito empresarial? Tu mayor éxito, Paco. ¿Cuál considero que es mi mayor éxito empresarial? Esa es una pregunta muy... Son muchos éxitos empresariales, pero yo creo que el mayor éxito empresarial que tengo yo es... ...haber conocido a mi mujer y haberme cazado con ella. Ese es el mayor éxito empresarial, porque si no hubiera tenido a ella por detrás... ...yo creo que no estoy donde estoy, porque ella ha estado siempre donde no he podido estar yo. Que es con la familia y todas las cosas. Que esto nos ha quitado, o por lo menos a mí me ha quitado mucho, mucho tiempo. Lo que son las empresas me ha quitado mucho tiempo. Y otras cosas que me he dedicado antes me ha quitado mucho tiempo. Entonces, ella ha estado ahí y como ustedes sabéis, yo lo he contado otras veces... ...yo la conocí a ella el día que nació. El día que nació fui a verla, porque mi madre y su madre era amiga. Yo tenía cuatro años y ella nació y fui a verla y digo, esta es para mí. Y desde entonces ya, con doce años empezamos a salir juntos y ya toda la vida. Con doce años, Paco. Lleváis más tiempo juntos que separados. De los noviajos, bueno, mucho más tiempo juntos. De los noviajos, eso es antiguo. Hoy en día es muy difícil, ¿eh? Hoy en día las parejas... Fernando está muy pendiente de eso. ¿Tú has escuchado una historia de amor como la de Paco? ¿Tú has escuchado una historia de amor como esa, Fernando? ¿Algunas? Algunas he escuchado. Yo nunca he escuchado eso de que él ha vio el día que nació. Algunas he escuchado. Pero tengo claro que Paco dijo, esta va a ser para mí. No se lo pensó mucho. No se lo pensó. Bueno, venga. Suponemos que su trabajo le ocupa mucho tiempo. ¿Qué hace para relajarse? Si te relajas, Paco. Pues, no, sí, me relajo. Yo cuando llego a mi casa me relajo, pero sobre todo antes de dormir. Algunas veces no consigo uno relajarse por las cosas y las trampas y las letras y esas cosas, pero hay una cosa que me relaja bastante y me transporta, que es un libro. Yo cojo mi libro, me pongo a leer y entonces, no sé, ahora mismo estoy con una novela del tiempo de los romanos y me traslado allí a Roma, me traslado a donde sea. Y como una de las cosas mejores que tengo yo es mi imaginación, la ilusión que tengo, pues la verdad es que me traslado y me olvido de todas las cosas que hay alrededor. Me relajo, me quedo dormido y apago la luz. Por la noche te gusta mucho leer, ¿no? Por la noche, por la noche. Yo leo por la noche. ¿A vosotros os gusta leer, chicos? ¿Poco? ¿A ti poco? ¿A ti sí? ¿Y Úrsula? No, no, no. ¿Poco? Pues hay que leer, ¿eh? Hay que leer. ¿El micrófono? Empecé a leer leyéndome una novela que era la de Miguel Estrogó. Pues hay que leer siempre. Mira, Paco, ¿qué te gustan las novelas de historia y eso? Me gusta la novela histórica. La novela histórica me encanta. Hay muchos libros, pero sobre todo la novela histórica, temas de San Lucas, temas... Pero sobre todo temas de historia. La historia me encanta. Me apasiona. Bueno, vamos, Antonio. Sabemos que fuiste concejal. ¿Cómo llegaste a la política? La política. ¡Uh! La política. La pregunta del millón. La política. Mira, la política llegué porque un gran amigo mío, Paco Bigote, estando un día repartiendo yo con mi camioncito, llegué allí a Bajo Guía y estaba allí entonces Isidro García del Barrio, una gran persona. Estaba con otras personas de Alianza Popular en aquel entonces y estaban convenciéndolo a mi compare para que se apuntara a las listas que eran las primeras elecciones al partido. Entonces mi compare no tuvo otra cosa, otra salida, nada más que decirle a este, a este es el que podéis meter, a este. Y yo, como mi compare siempre le he hecho caso de las cosas, pues me metí. Y ahí estoy yo desde primera hora en Alianza Popular en aquel entonces. Y la verdad, con Isidro García del Barrio, pues aprendí bastante. La política, en la política me ha dado muchas cosas buenas, pero yo creo que me ha dado muchas más cosas malas, porque en la política entra uno para servir a los demás y para servir. Pero después cuando se encuentran los elementos que se encuentran en la política, y no hablo de ningún partido contrario, sino del propio partido, que son lo peor que tiene uno, lo peor de un político son las puñalas traseras. Entonces, ahí es donde está lo malo de la política. La verdad es que es una etapa de mi vida que pasé, hice todo lo que pude por San Lucas, yo creo que se hizo, el pueblo lo reconoció, que nosotros con dos personas cambiamos lo que era un poco el pueblo, puesto que prestamos nuestros dos votos entonces del Partido Popular al Partido Socialista para que salieran las cosas, porque el Partido Socialista no tenía mayoría y nosotros con nuestros dos votos le damos la mayoría al Partido Socialista. En mi partido no lo comprendían, por eso yo en política no he servido, porque hacía lo que creía conveniente para mi pueblo en todo momento. Sin mirar siglas. Y sin mirar siglas y sin nada. Entonces, en aquel momento salieron muchas cosas para adelante que es lo que le hacía falta a San Lucas, que todos los políticos miraran para un solo sitio y sacaran las cosas de San Lucas para adelante. De todo se aprende. Viste tú lo bien que hablo yo en política, ¿viste? Buen político, es buen político, ¿eh? Venga, Úrsula, pregúntale lo siguiente. Úrsula. ¿Cuánto tiempo duró tu etapa en política? Vamos a ver, mi temporada en política duró bastante, puesto que yo entré en aquella época, pero después fui presidente del Partido de San Lucas. Lo que pasa es que yo nunca he querido ser el primero en la lista. Cuando yo he hecho dos listas como presidente del partido que era en San Lucas, dos listas. En ninguna de las dos listas iba yo encabezando la lista. Porque yo creo que a los partidos políticos hay que entrar gente que le vaya a dar lo máximo. Y yo no me consideraba, había gente, yo las buscaba, que fueran superior a mí, para que fueran en esa lista para que le diera a San Lucas más de lo que yo podía darle, ¿no? Entonces, hace bastante tiempo, no solamente el tiempo que estuve de concejal, que fueron cuatro y tres años, porque terminé antes de la legislatura, un año antes terminé, siete años estuve de concejal y el resto, bastantes años, veintitantos o más, estuve de política. ¿Con cuántos años, Paco? ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años entré en política? Pues tendría yo 21 años, por ahí. ¿Jovecito? 21 años, sí, éramos jovencitos. Ya te digo que en las primeras, en las primeras, si no fue en la primera, en la segunda fui yo en la lista ya. O sea que hace ya bastante tiempo. Hace tiempo. Sí. ¿Cómo es su familia? Cambiamos de tema. ¿Cómo es tu familia? Mi familia, mi familia... Ten cuidado que te están viendo, Paco. Mi mujer es la que digo, es la que lo sabe todo y es la que lleva todo para adelante, pero lo más importante es que de esa unión nacieron seis hijos y ahora tengo una nieta que es preciosa, que sabe más que mi mujer. Entonces, mis seis hijos son como lo que puede ser para cualquier padre, ¿no? Son únicos, son cada uno de una manera o de otra, intentando encauzarlo en la vida. No sé si van a seguir los consejos que yo les doy, pero intento por lo menos. Y mi familia es una gran familia, la verdad es que estoy muy contento con mi familia, esas fiestas familiares que hago yo y que estamos todos juntos. Y ya no solamente con mi familia, diremos más, sino la otra familia, mis hermanos, que somos nueve hermanos, pues también es una gran familia y cuando estamos todos unidos es muy bonito los recuerdos que se tienen de la niñez y toda cosa. Y cuando estamos en familia, la verdad es que es bueno estar siempre en familia y con esta gran familia. Hay nueve hermanos, seis hijos, todavía una nieta, ¿no? A veces se van animando. Una nieta nomás, una nieta. A ver, como lleven la descendencia, va a haber familia. Vamos a ver porque me parece que la cosa se ha quedado parada. Eso dicen todos los abuelos del mundo, yo no sé qué les pasa. ¿Por qué no hay nietos todavía? Claro. Porque yo quisiera tener más. Eso dicen todos, todo te mete impresión. Claro. ¿A que sí? Antonio, venga. ¿Qué vinculación tiene con ARA? ¿Con ARA? Bueno, pues ARA es una fundación que tenemos aquí en San Luca, que es para la residencia de ancianos. Y la vinculación que tengo es que estoy a las órdenes de la presidenta, patro. Bueno, no voy a decir que, pero vamos, también se va a ver una jartada, igual que a mí mismo es. Y que siempre estoy yo ahí a lo que ella quiera. Yo soy el tesorero de ARA. Ahora mismo estamos ahí haciendo cositas, hemos hecho una fase ya, tuvimos que meternos en un crédito para hacer la fase esa. El crédito ese, gracias a las aportaciones, que hoy precisamente he visto que el ayuntamiento nos ha ingresado 8.000 euros. Creo que con esos 8.000 euros, más lo que recaudemos en la cena, vamos a pagar ese crédito y nos meteremos en otro ligero a ver si podemos terminarla. ¿Y cómo llegaste a la asociación? Pues a la asociación llegué porque en su día patro me buscó, me habrían dicho algo, a este, a este que este siempre está queriendo ayudar. Y entonces, desde entonces estoy con la asociación. Primero fue asociación, que fue para hacer la residencia nueva que hicimos allí en esto, y después ARA se ha convertido en fundación. Y desde entonces, pero eso hace ya, no sé, en el año 2000 o por ahí, fue. ¿Cuál es la función y finalidad de la asociación ARA? La función es velar por los abuelos. Tenemos muchos abuelos en San Lucas, muchos abuelos que están necesitados, hay muchos abuelos que están solitos, y es una lástima, pero personas que le ha dado todo en la vida, y que ahora se vean como se ven, solitos, por varias causas, porque no tienen familia, o porque la familia que tienen no lo pueden tener, en fin. Y la verdad es que hace falta, tenemos 70 plazas, me parece que es la residencia antigua, y necesitamos aquí más de 2.000 plazas. Así de claro, tenemos necesidad de muchas plazas para los ancianos que hay necesitados en San Lucas. Y eso es lo que me ha hecho a mí entrar y hacer y seguir para adelante. Yo creo que hay que, todo el mundo tenemos que concienciarnos, como decía aquel político, nosotros no vamos a ir más al colegio, pero a la residencia de ancianos igual sí. Tenemos que concienciarnos y poner un granito de arena a todo el mundo. Somos 70.000 personas en San Lucas, vamos a hacer algo para que esa residencia se haga, y después otra. Claro, porque los abuelos son ellos hoy, pero mañana vamos a ser nosotros, que todos cumplimos años. ¿Tú no cumples años, Fernando? Es que me estás mirando con una cara muy serio, y digo, pensarás, cumplirás tú, porque yo no cumplo. De eso tengo cerca de 50, Aurora. Pues te conserva divinamente. Tengo 47. Vamos al lío, Antonio, vamos a cambiar de tema. ¿Y tú a mí cuánto me hace? Pues también tiene que estar por ahí, ¿no? ¿Ahí dónde? Por igual que Fernando, ¿no? Un poco más. Un poco más. Bueno, nos conservamos todos muy bien, ¿eh? Divino, Paco. Sí, sí. Estamos divinos. Yo estaba con esta gente, con los padres, fíjate tú, con los padres. Con esta niña era yo el amigo íntimo de su tío, su tío Manolito. Vivían allí en la calle de La Plata, se lo he dicho antes, y allí iba yo a ver el televisor, porque yo no tenía televisor entonces. Íbamos a ver la serie de Guillermo Tell, con Manolito el de La Habana. Que lo ha contado ella también, que le gusta mucho el tema de las bodegas, porque su tío tenía... Su abuelo, su abuelo. Su abuelo, su abuelo, es verdad. Vamos a indagar un poco en los años pasados de Paco. Dale, dale. ¿En qué colegio estudió usted? En el colegio. Pues mira, el primer colegio fue el de Doña María. Estaba en la calle San Juan, diremos que en la calle San Juan. Doña María. Después de ahí pasé a los hermanos. En los hermanos estuve con Don Ignacio, en la sexta, tuve un año. Después pasé a la quinta con Don José y después me desarté dos clases. Me desarté de... Sabía tanto que ya dice... Este para arriba, para arriba. Me desarté la cuarta y la tercera y pasé a la segunda. Y entonces ya en la segunda me fui al seminario. Yo estuve en el seminario menor de pila. Allí estuve varios años también. O sea que un poquito me la han dado la oscura, un poquito de lo que fue también. Y sobre todo los hermanos de la calle, que es donde fue, donde me dieron ese hermano Fermín, que sabía tanto de tantas cosas, no solamente de lo que era la... sino de la vida misma. Y que te llevaban ellos y ese hermano Marcelo, en fin, había... Yo tuve un buen principio y creo que eso es lo que he tenido, lo mejor que he tenido en mi vida. Yo cuando escucho hablar a los que han estado en la calle, mi padre estuvo en la calle, hablan muy bien, ¿eh? Hablan muy bien de la educación que recibieron en la calle. ¿Y Paco se le ve? Yo tengo un hermano que estuvo en la calle. ¿Un hermano que estuvo también? Sí, yo estuve en la calle. Claro. Es que la calle es un... vamos, no sé, los de nuestra edad no sabemos lo que... Bueno, y antes no, porque mi padre también estudió en la calle. O sea que le debemos mucho a los hermanos de la calle y lo que han hecho por la gente de Sanlúcar, que entonces no había tantos colegios como ahora. Claro. Úrsula, dale. Dale. ¿A qué te gustaba jugar de pequeño? Que si me gustaba... ¿Y a qué? ¿A qué? Me gustaba... A mí me gustaba jugar. Entonces, cuando yo era pequeño, no había tantos juegos y tantas cosas como hay ahora. El juego era en la calle. Nosotros en la calle había época. Llegaba la época del bolindre, pues era la época del bolindre, jugábamos al bolindre. La época del trompo, pues jugábamos a los trompos. La época de las piedras, jugábamos a las piedras. La época de los platillos, jugábamos a los platillos a hacer un equipo de fútbol. Y eso era nuestro... También con el tema de piolas, jugábamos a piolas, jugábamos al escondés, jugábamos a... Yo qué sé, a explorar. Cosas así, pero la verdad es que como no había televisión, no había otra cosa que jugar, ¿no? Y las cartas, pues la verdad es que poquitas, porque estaban prohibidas. Venga, Fernando. ¿De pequeño eras un niño tranquilo, travieso, nervioso? Muy tranquilo. Yo he siempre sido muy tranquilo. Como era el primero, el mayor de los nueve hermanos, era muy tranquilo. Pero que si se perdía alguna... Alguna... Jofetadita, diremos, alguna torta por allí. Siempre decía mi madre, siempre decía lo mismo. ¡El mayor y el peor! ¡Pum! Pero vamos, el mayor y el peor, siempre me la recibía yo. Sería por eso, porque era el mayor. En lo del peor, no, ¿no? ¿Tiene cara de pillo, aunque digas que no, Paco? Yo creo que no. ¿Te ha portado bien, no? Yo creo que sí, tengo mis hermanos, el segundo, que siempre me llevaba yo muy mal con él. Pero el que más me quiere, el que más quiero yo. Y la verdad es que mi vida fue muy bonita en esas casas de vecinos que vivíamos. Vivíamos 15 vecinos en la calle Pérez Ardó. 15 vecinos vivíamos allí. Y entonces éramos todos como familia, o más que familia, porque yo tenía familia que no lo quería tanto como a los vecinos, que vivíamos puerta con puerta, porque entonces una habitacióncita y la cocina la tenían todos juntos en otro sitio. Y para ir al excusado, como decíamos nosotros, teníamos que ir también a... En fin, aquello era otra época, pero que era una época muy bonita, muy bonita. Era diferente. Era diferente. Sí. Venga, vamos, Antonio. ¿Cuál fue tu mayor travesura de pequeño? Ofu, travesura. Yo no recuerdo ninguna travesura. Y si la recuerdo, no te la voy a decir. Pero es que yo creo que yo travesura no he hecho... No he hecho. Yo es que la verdad empecé, como habéis visto, a estudiar muy temprano y después, cuando me vine del seminario, empecé a trabajar. O sea, tuve poco tiempo para hacer travesura. Yo con 14, 15 años estaba trabajando a tope. Estudiaba y trabajaba. Estudiaba y trabajaba. ¿Qué piensa usted de la persona con discapacidad? ¡Uh! ¡Uy! La pregunta del millón. ¿Qué pregunta? Esa es una pregunta muy fuerte. Pues mira, una persona con discapacidad es una persona como otra cualquiera. La discapacidad, yo creo que no está... Por ejemplo, tú, ahora mismo me estás haciendo unas preguntas que me se pone el pecho de punta. Yo no veo tu discapacidad. La verdad es que era una persona como otra cualquiera. Una persona que a todo aquel que somos padres damos gracias a Dios porque estamos con los hijos como lo que tenemos. Y cuando os vemos a ustedes, lo que quisiéramos es poder ayudarlos. Mira, recuerdo una anécdota cuando yo estaba repartiendo. Es una persona muy conocida de San Lucas, pero yo cada vez que lo veía a esa criatura decía, Dios mío, si yo pudiera hacer algo por él, lo haría. Y yo iba a repartir los sifones allí a casa de Juanito el Plazoleta. Entonces estaba el abuelo, tenía una tiendecita allí. Y yo veía a Juanito, el pobre, que veía cuando el chico veía, pero metía así en el deito, el deito, el deito. Y decía, Dios mío, ¿qué podría yo hacer por esa criatura? ¿Qué podría yo hacer? Entonces yo recuerdo esas anécdotas y lo que quisiera uno es hacer algo por esas. No obstante, lo que uno tiene que hacer con la discapacidad, no la que tienen ustedes, porque gracias a Dios ustedes estáis bien y estáis razonando y todas esas cosas. Ayudad a todo lo que podamos. La verdad es que algo tenemos que hacer y los empresarios lo que tenemos que hacer es, si podemos, como me pasa a mí, pues meter todo lo que podamos en la empresa y contar con ellos. Por supuesto, claro que sí. Sí. Bueno, Paco, eso es una parte de la entrevista y ahora viene otra parte. ¿Otra parte? Otra parte muy cortita, pero es otra parte. Nosotros hacemos un... Bueno, nosotros, ellos, porque yo aquí no pinto nada. Ellos hacen las preguntas de cada protagonista, pero después tenemos una serie de preguntas cortas que son tipo test y que se las hacemos a todos los invitados igual para conocerlos un poco mejor. Se contestan con una o dos palabras y son unas diez preguntas más o menos, ¿vale? Vamos a empezar y eso, un tipo test para conocerte un poco mejor, ¿te parece? Muy bien. Venga. ¿Cuántos años tienes? Un tipo test para conocerte mejor. Para conocerme mejor. Me jubilé en enero, tengo 65 años. Anda. En enero cumplí 65 años. A mucha honra. Estoy muy bien, muy bien. Me jubilé en la reserva activa, ¿qué se llama? Porque pago una cuota solidaria y sigo trabajando. No puede parar, Paco. No puedo parar. La verdad es que voy a hacer, mi vida es el trabajo. Claro. O un deporte. Un deporte. Un deporte, el fútbol. El fútbol, soy un fanático del fútbol. Me gusta el fútbol. Me gustan todos los equipos, me gusta el fútbol, el fútbol en sí. O sea, a mí me dice el Barcelona, el Madrid, uno tiene sus preferencias, ¿no? Pero me gusta el fútbol. Entonces, me gusta ver jugar Barcelona, me gusta ver jugar Madrid, me gusta ver jugar Arcadi, que lo vi ayer, que jugó regular. Y sobre todo, me gusta el fútbol. El fútbol, el fútbol. Venga, Úrsula. Pero ahora te vas a tener que mojar, te gusta el fútbol, pero... Pero... ¿Qué equipo me gusta? ¡Oh, qué equipo me gusta! Es que Paco ha hecho así como... ¡Ay, ay, ay! Ahora mojate, ahora mojate. Pues mira, yo soy blanco y verde, blanco y verde. Soy del Sanluqueño. Ahí está. Y del Beti, bueno. ¡Ay! Anda, anda. Y del Beti, bueno. ¿Un color? Un color, el azul. Habéis visto que yo toda mi fachada la pinto de azul, puesto que el azul es un color que viene de los moros. En mi casa ya había los techos pintados de azul, porque decían que eso era para los mosquitos, para que fueran los mosquitos, y entonces estaban todos los techos pintados de azul. Y son los colores que yo he adoptado para la empresa y los colores que llevamos a gala por todo el mundo. Todo el mundo cuando ve un algo pintado de azul dice, esto es de Paco Justi. Pero vamos, no mirarlo así porque el otro día un amigo mío ha pintado un hotel que ha comprado en Sevilla y lo ha pintado también de azul, pero no es mío. Y tú ahí no ha entrado. Pero Paco, ¿se van los mosquitos con los techos azules? Yo por pintarlo. Con los techos azules dice que se iban los mosquitos. Pero tú lo has comprobado. Pero tú lo has visto. No sé. No lo sabes. Entonces a mí no me picaban los mosquitos. O no me acuerdo. O no me acuerdo. Venga, Antonio. Un cantante. Un cantante, Plácido Domingo. Me encantan las canciones, la lírica. Me encantan todas estas canciones. Aunque hay muchos cantantes muy buenos. Pero a mí Plácido Domingo y todas las personas estas me encantan. Me encantan las zarzuelas. Venga, Úrsula. Úrsula, a ti te toca. ¿Un hobby? ¿Un hobby? No diga trabajar. Mira, yo cuando me pregunta la gente un hobby, yo siempre digo las bodegas. ¿Por qué? Porque yo las bodegas las tenía como hobby. A mí me gustaba siempre vivir en una bodega y estar en una bodega. Y ese ha sido el hobby. O sea, las bodegas a mí no me han dado nunca nada. Si no siempre le he dado yo a la bodega. Tanto es así que el inspector de hacienda que yo tengo detrás mía siempre me dice, las bodegas tienen que estar preciosas. Digo, preciosas, usted no lo sabe bien. Porque nunca me ha dado nada a las bodegas. Las bodegas ha sido mi hobby. Y entonces ha sido donde yo he echado el dinero que me ha dado las otras cosas. Y además yo siempre digo, Fernando, un momentito, siempre le digo que él es sanluqueño 100%. Porque como dice, me gustan las bodegas, sanluqueño. Me gusta el fútbol, sanluqueño. Me gustan las ferias, sanluqueño. Me gustan los toros, andaluz por los cuatro costados. ¿Verdad, Paco? Sanluqueño ante todo. Sanluqueño ante todo. Sanluqueño ante todo. Me encanta Sanluca. Me encanta su monumento. Me encanta su gente. Me encanta su bodega. Me encanta todo. Y todo lo que pueda restaurar allá en Sanluca, todo lo que pueda hacer por Sanluca. Mira, ahí tenéis una puerta. Esa puerta se perdió en su día. ¿Sabéis de dónde es esa puerta? Pues la estuvieron buscando Gerión mucho tiempo. Y yo la vi que la iban a quemar. Y le digo, hombre, por Dios, vaya a quemar esto. Por favor, tráela para acá. La restauré, que está restaurada entera. Y ahí está puesta. Pero esa puerta es de la Iglesia de los Dolores. Anda. Y ahí está. Es genial. Me encanta. Entonces, yo todo lo que vea bonito de mi pueblo, mientras pueda voy a conservarlo. Porque tenemos un pueblo único. Un pueblo con mucha cultura, mucha... De todo tenemos. Venga, Fernando. Un famoso. Un famoso. ¡Uh! Famoso hay mucho, pero la fama más bonita es, yo qué sé, yo te diría, y no te lo digo por ponerme, la madre Teresa del Cascuta, por ejemplo. Esa es una gran famosa y a la cual todos teníamos que seguir. Qué mejor que ser famoso, ¿vamos? Porque hay muchos famosos ahora de esto, de si Ronaldo, que si el otro. Esa gente son famosos porque le pagan. Pero hay famosos que son porque hacen cosas por los demás y eso es lo bonito. Sí. Venga, Antonio. Una comida. Una comida. O sea, lo que a todo el mundo le gusta. Papa frita con huevo. ¡Qué rico! ¡Qué hambre me está entrando! Papa frita con huevo. Mira, en mi casa había una tradición y esa tradición era de mi tía, que era la que cocinaba, que era los días que llovía, los primeros días que llovía, era papa frita con huevo o revuelta con huevo y después las poleas. Unas poleas que hacía de harina con sus picatostes, eso era la tradición. Y yo estaba deseando que lloviera a comer papa frita con huevo. Es que está gente salivando ya aquí, ¿eh? Úrsula, ¿a ti te gustan las papas fritas con huevo? Sí. ¿Te encantan, no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta el tropeo, me gusta mucho la pasta. La pasta, que es rico. Anda, la pasta. A mí también, ¿eh? Vamos a ir un día a un italiano. Dispara. Venga, dispara. Una serie de televisión, ¿qué te gusta? ¿Una serie de televisión? Uf, me gustan mucho series de televisión. De hecho, como he dicho antes, la serie histórica me encanta. La última que he visto, no sé, por decirte una, es Vikingo, por ejemplo. Vikingo ha sido la última que me ha puesto mi niño porque yo veo la televisión con mi niño Moisés, que es el último, y siempre él me tiene algo preparadito para que yo lo vea con él. Entonces, la última que he visto es Vikingo. Pero después hay muchas series que me encantan, sobre todo las series de aquí, de Española, me encantan mucho. ¿Un lugar? ¿Un lugar? El lugar más bonito que hay para mí es la puesta de Zoe en Bajo Guía. Cuando yo estaba con mi camioncito repartiendo, cuando llegaba allí, es que había terminado ya el reparto, el estrés ese que todavía tengo, el estrés, que cuando duermo parece que estoy repartiendo todavía, es un estrés que tengo metido. Pero cuando llegaba allí a Bajo Guía, aparcaba el camión mirando para el coto de Doñana y esa puesta de Zoe allí, ese es un lugar único, que si por mí me hubiera quedado allí en el camión todo el tiempo. Pero lo que pasa es que tenía que seguir porque había allí otros pocos que había que repartir. Pero la verdad es que ese lugar, cualquier puesta de Zoe en San Lucas, es lo más bonito del mundo. Es algo que nos ha hecho Dios y que nos lo tenemos hoy diariamente. Es un cuadro que nos pinta Dios diariamente. Y todos los días distinto. ¿Verdad? Venga, la última. Una película. Una película. Oh, una película que he visto yo muchas veces y cada vez que la he se la veo. Ustedes se vayan a reír a lo mejor, pero a mí me encanta Pretty Woman. Me encanta. ¿Tú la has visto Pretty Woman? Me encanta, a mí me encanta Pretty Woman. Cada vez que la he se la veo, es una cosa que es donde triunfa el amor. Verdad, verdad. Y me encanta, no el dinero ni nada de esas cosas, el amor. Eso es lo más importante de la vida y la salud, ¿verdad? La verdad que sí. La salud es ante todo y que todo el mundo estemos bien y que todo el mundo hagamos cosas por los demás. Eso es lo más bonito. Lo más bonito de esta vida es considerar al que tienes enfrente como si fuera un espejo. Entonces tú lo que tienes que hacer es hacerlo reír para que tú rías también. Eso es lo más bonito. Sí. ¿Qué? ¿Ya? Ya. Ya no hay más. Ya. Ya se ha terminado. Vamos a seguir, dice. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Auténticos protagonistas, ¿eh? Sí. Es que son maravillosos. Es que son magníficos. Casi un 10. Yo ya le he dicho a Úrsula. Yo creo que a los dos o tres de esto más ya tú no tienes que venir. No tengo que venir. No tienes que venir. Y cuando llega al estudio me encuentro a Úrsula dando el informativo dentro de nada. Lo digo, lo digo. Además de verdad. Y yo en el paro. Ya me quiere mandar paro. O a 60. Allí por lo menos ayudando en algo. Pero a este le gusta más la política. Sí. Se le ha quedado una preguntita ahí. Venga, pregunta. No, no, no. ¿Qué es eso que le prometía? No, no, no. Pero el chiste por eso no. Pero el chiste después. No, no, le va a contar un chiste. Ah, que me va a contar un chiste. Un congreso de médicos y va uno a otro. El micrófono, Fernando. Un congreso de médicos y va uno a otro y le va diciendo que yo el otro día me vino un simulado de guerra. Sin cabeza le puse unas protesillas, le puse unas manos y ahora un famoso pianista. Eso no es nada, hombre. A mí me vino el otro día un simulado de guerra sin piernas, sin brazos, le puse unas protesillas y ahora un famoso pianista. Joder. Eso no es nada. A mí me vino el otro día un simulado de guerra, sin cabeza, le puse el melón, un bigote y ahora se va a rienda. La mía, eso ve tú, eh. Podría haber dicho Pedro Sánchez. Hay de todo, hay de todo. Se le ve la línea. Se le ve la línea. Como que me parece. Ay, ay, ay. El micrófono, el micrófono. Bueno, Paco, bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Nada. Pues, gracias, como siempre, por abrirnos las puertas, como tú dices, de la casa de todo, pero es tu casa y nos encanta estar aquí una vez más. Muy bien, pues aquí la tenéis para lo que ustedes necesitan. Volveremos, ¿eh? Que nosotros somos muy pesados. Pues nada. ¿Verdad? Yo creí que iban a venir ustedes con todos los chavales de allí, de Afana, porque yo esperaba, digo, anda, pues vamos a enseñarle todo esto y esto. Vamos a ver un poquito ahora. En dos minutillos vamos a ver un poquito, pero nos repartimos las entrevistas, ¿verdad? Porque como todo el mundo, vayamos a todos los sitios, nos cabemos, nos cabemos. Chicos, ¿qué tal, bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí. Pues yo me alegro. Vamos por la próxima, ¿eh? Seguimos. Los protagonistas siguen. Gracias, Paco. Muy bien. Y nosotros continuamos. Gracias. Venga. Pues seguimos. Seguimos. Por tradición familiar, desde pequeño ligado al mundo empresarial. Mucho esfuerzo y dedicación para conseguir llegar a lo que es ahora. Sabe que la clave del éxito es el trabajo. Enamorado de Sanlúcar, siempre apuesta por nuestra ciudad en distintos terrenos. Amante de nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, del fútbol, de nuestra gastronomía y de nuestros vinos. Pero sobre todo apasionado de su familia. Le brillan los ojos cuando habla de ellos. Y de su mujer, un amor de niños que ha traspasado el transcurrir de los años. Lleva a Gala su solidaridad y trabaja de forma incansable por nuestros mayores. Tiene claro que en un futuro, no muy lejano, seremos nosotros los que necesitemos esa residencia. Hoy sabemos algo más de él. De Paco Yuste. El empresario, el padre, el abuelo, el hermano, el amigo. El que se desvive por Sanlúcar. Somos la esperanza, los protagonistas, realizando el sueño de estar sin miedo a sufrir. Somos la esperanza, los protagonistas, realizando el sueño de estar sin miedo a sufrir. Somos la esperanza, los protagonistas, realizando el sueño de estar sin miedo a sufrir.